¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! Cuidado, a ver si vas a apretar el botón. Santi, cuéntame tú qué van a hacer. A ver, ellos vienen de la Gomera, ¿vale? Y ya sabéis que en la Gomera se comunican silbándose. Entonces van a hablar en silbo. Y van a hacer algo tan complicado como uno de ellos va a ir al jurado, vosotros le vais a decir frases, él la va a silbar y él tendrá que decir la frase que le habéis dicho vosotros sin haberla oído previamente para que veáis que realmente el silbo es un idioma. Pues venga, empezamos. ¡Vamos para allá! ¡Tira para abajo tú! ¡Ay, espera! Voy a poner yo. Me ha dicho que quiero el sí de Risto. ¡Háganse! ¡Toma! Te toca a ti. A ver. Él quiere entender que dice mi papá me silba. Pero era súper fácil. Da igual, da igual. No la digas de momento. Vamos a pasar para que coja carrerilla. Siguiente, a ver. A ver. Venga, voy yo. Silbar es... Silbar es bueno. Sí. Sí, ¿no? ¿Eso es lo que le dije yo? Sí, 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 sí. He puesto... Pues silbar es guay. Pues silbar es guay, guay y bueno es lo mismo, ¿no? Guay y bueno, sí. Pues ya está. Sí, sí, claro. Muy bien. Me ha dicho que le diga a Durne que apriete el botón dorado. Ahí os dejo con el jurado. ¡Vamos! Yo creo que esto es una habilidad que muy poca gente tiene, ¿no? Y que vosotros estáis ahí manteniendo vuestra tradición y defendiéndolo. Y a mí me ha gustado mucho cómo silbáis, pero también me ha gustado mucho cómo os escucháis. Y cualquier manera de comunicarse me parece fantástica. Así que os felicito por la habilidad. Muchísimas gracias. ¡Te doy un sí! Muchas gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Os doy otro sí! Muchísimas gracias. Mi mamá me mima. Era la frase. Yo tengo que votaros un no porque no habéis adivinado mi frase, lo siento mucho. Venga, hay que darles una oportunidad. Listo. Si adivinan la frase, ahora cambias tu voto. Una palabra. Os lo dejo a una palabra. Si adivináis esa palabra o si la transmitís bien, os doy el sí. ¿Vale? Venga, vente, vente. Vente para acá. ¡Corre! ¡Corre! Se lo vas a poner difícil, ¿no? Mira, a ver. Sara ronca. Sara ronca. Sara ronca. Sarandonga. La doy por buena. A mí de verdad es que me parece espectacular el momento que acabamos de vivir, o sea, ¡cuatro sí es!